O, 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 o. Esto va contra King Conaca entra el supuesto en sí. Quiere rapear pero rimacan las calles O'B. Estamos en la temática animales salvajes. Por favor encierren al salvaje cabalí. Pero cabalina vos no tienes vitamina. Si tomas mucho creo que rompiste la droctrina. Pero con mi vi, pero con un tracer sí. Porque yo entonces creo que en el rap existen poco el chiste. Pero se me traba, mil palos como dada, te voy a ganar vos no podes comprobar traba Pero te pongo la traba, mi puerta tiene traba, y vos queres agarrar se te cae la baba Hey, esconde, que que queres, vengo con la misma que alto viene, vengo con esta fluidez Vos decís que, acá soy indomable, pero solamente sos un domado, putito bueno se me fue Vengo acá, está atrapado, este es el Miguel Domable, que termino domado Es un caballo que, que lo tomaron antes de ser atravesado Este es una yegua, porque no quiere que la monten, solamente vengo así y quiere un coporte Para su oído que no aguanta mi hip hop, una rima en maya, este yo lo dejo el yo como vos Lo están contando con la mente? Al tiempo, lo están contando con la mente? Sigan la temática, tránsito Sigan la temática, la cosita sí te va que me cuente Vengo con la rima, canto que el embujaje, vengo así vos ya comes el viaje, y yo no te pago el pasaje Sería como una gallina que quiere ser Ah, se me fue la rima, pero vengo a rima y se desplima Este entiendo la rima, porque yo solo agito, y tu cabeza salvaje quedó en shock Como ve, como dije, bueno si perdí llegué a la semifinal y eso cuenta Y yo ya mostré lo que tenía que montar y te revienta, porque yo ya sé como soy Ya, te contó tu amigo porque no quería que te gane, vos sos un salvaje que te es mi amor salvado Por el amigo que es un gato como vos, domesticado Que quería que te... Ey, 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 ey Ey, para rapear no tenés destreza, y ahora aquí en con a tu casa te vas en piezas Ey, como empieza este tropieza, no pueden domar al salvaje de naturaleza Y si así me querés competir te vas a exigir, acá no podés exhibir mucho tu grasa Yo lo vi, pero me cago en vos Puto en sí, no sé, esclayás Buda, que no sacuda Rima te estornuda, creo que ahora tenés calentura Y bueno, entonces la grasa Te hace presión y mi mente te hace Comprensión y sin comprensión Te vas a ir en plena destrucción Y si, en mi competición No es mía, pero es una forma De exagerar, de exageración Un aplauso, listo 1, 2, 3, 2, 1 Vas a esquil a la final 1, 2, 3, 2, 1